La década de los ochentas fue marcada por la evolución musical, trayendo como consecuencia el ritmo vertiginoso de nuestra era. The Mixman to DJ presenta La producción que te hará recordar la década más impactante de todos los tiempos. La producción que te hará recordar la década más impactante de todos los tiempos. La producción que te hará recordar la década más impactante de todos los tiempos. La producción que te hará recordar la década más impactante de todos los tiempos. La producción que te hará recordar la década más impactante de todos los tiempos. La producción que te hará recordar la década más impactante de todos los tiempos. La producción que te hará recordar la década más impactante de todos los tiempos. La producción que te hará recordar la década más impactante de todos los tiempos. La producción que te hará recordar la década más impactante de todos los tiempos. ¡Gracias! 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 Ladies and Gentlemen I'm your DJ And I'll show you The spirit of a wine home Chill 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 Baby ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!